¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Vamos a conocer, bueno, todos los chicos, ¿algunos creo que ha habido cambios o no ha habido cambios, mi querido Pancho? Sí, 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 ha habido cambios, algunos están enfermos, ¿ah? Tanto trabajo se enfermaron. Tanto bailar, tanta gira, Dios mío. Mucha chamba se han enfermado. Pero las chicas, sí, sí, por lo que veo son las mismas. A ver, a ver, por favor, Techi, por ahí. Vamos a conocer, ¿cuál es su nombre? Damaris. Damaris, soltera, casada, soltera. Ya saben, chicos, acá el equipo de producción me están preguntando, ¿está eres solterita? ¿De qué departamento, Damaris? De Iquitos. De la selva social. De la selva y se encanta, una ñañita. De la selva su mujer, su abría. Ahí está. Vamos a conocer, a ver, a la otra vocalista. ¿Cómo de acá estamos? Hola, muy buenas tardes, me llamo Mary Cort. ¿Estás viendo la selva, verdad? Sí, exactamente. Ok, bueno, ¿cómo ha ido el trabajo de la orquesta arcoíris durante este tiempo? Bien, exitosamente. Muy bien, por ahí seguimos, por favor. Vamos a conocer, ¿cuál es el animador, me parece que es, ah? ¿Cuál es su nombre, cariño? William Tineo, un gusto de poder estar aquí en Telestar Televisión a todo ritmo. Ahí está. Ahí está. Amigos, ¿de qué parte del Perú? A ver. Desde Lambayeque. Chiclayo. Oye, ¿qué hace un norteño bailando? Bailas. Ay, qué bueno, caramba. Canta nuestra música, nuestro vocal, como tiene que ser, ¿eh? Ajá. Estamos por acá con amigos. Vamos a conocer, vamos a conocer. ¿Cómo? Eric. Eric, parte de Perú. ¿De qué parte? Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, la tierra de machos y no de muchos. Eso. Claro, por ahí. Donde se come la rica maca. Qué rico la maca. Tantos recuerdos, Cerro de Pasco. ¿Cuál es su nombre, amigo? Roosevelt. Roosevelt, qué bonito nombre. ¿De qué departamento? De Huánuco. Huánuco. Este año de aniversario, el 15, un saludo para todo el público de Huánuco, que siempre me escriben en el Facebook y televidentes, pueden ver nuestro programa televisivo a todo ritmo. Seguimos, Richard. Continuamos. Bueno, aquí estamos con el amigo, ¿tu nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuál es tu función dentro de la orquesta? Bueno, yo soy vocalista y acompaño también bailando con la orquesta. Ah, ya, vocalista y coreógrafo. ¿Es que es parte de Perú? Era Purimax. Ah, Purimayo, tierra. Sangre de chanca, sangre de chanca. Tierra de chanca, ahí está. Continuamos por aquí. ¿Cuál es su nombre, corazón? Alex. Alex, ¿a qué departamento, Alex? Chiclayo, la payeca. Chiclayo. Ah, está norteño también. Ajá, paisano de Marisol, ¿eh? Maestro, ¿qué instrumento, por favor? Percusión. Ah, y está percusión. Eso. Y por acá estamos con Rufino Aquice, también el director de la orquesta. Ajá, ¿qué instrumento? Piano, teclado, todo. ¿De qué parte de Perú? Apurima, Uripa, Chinchero. ¡Oh, Uripa! ¡Ay, qué bonito! Bien, vamos a continuar conociendo por los demás integrantes de la Orquesta Internacional Arcoíris. ¿Cuál es su nombre? Denis. Denis. ¿Por qué te dicen Sao por ahí? Amigo. Bien, hombre o acá estás dudando en algo. Soy hombre, soy hombre, varón. Bien, hombre. Pero ya saben, chicos, nada de Sao, por favor, ¿ah? Ay, Denis, ¿de qué departamento? Huancavelica. Cosa delicada. Mírame, pero no me toques. Ahí. Continuamos, Richard. Bueno, así es. Bueno, por acá las palomitas que se cruzan todos, que se cruzan por delante de la cámara. A ver, por favor, ahí alguien. Seguridad. Muy bien. Hablando de... Maestro, usted también es de Uripa, ¿verdad? Sí, yo soy de Uripa, Chincheros, Apurímac. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué linda tierra! A propósito, aprovechando que ellos son de Uripa, Chincheros, el 23 de septiembre tenemos un súper mega evento en el Complejo Acobamba de Atevitarte con los Negrillos de Andahuaylas, donde habrá un gran espectáculo, así que todos están cordialmente invitados. Un pequeño cherry avance, que Telestar Televisión también está dentro de esto, de este gran espectáculo con grandes artistas. Ya estaremos mencionando luego más adelante. Ok, ahora sí, mi querido Panchito, nos vas a cantar o nos vas a presentar una canción. ¿Qué canción, por favor? Ese tema que, pues, lo que estamos realizando hoy día, lo que hemos tocado, lo que hemos grabado, es Tancarcha. Es un tema muy, realmente muy dulce para todos los peruanos que siempre en otros países también, ya por la internet nos están viendo. Realmente, para mí, es un orgullo ser apuremeño, orquesta número uno, nos consideramos, todas partes llegamos a nuestro querido Perú. ¡Correcto! ¡Correcto! Entonces vamos con la parte musical, con la orquesta Arco Iris, aquí en su programa Todo Ritmo. ¡Adelante! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo solo por Telestar Televisión, a todo ritmo. Esto es el sabor internacional de Arco Iris, escúchalo. ¿Cómo están? Los que están conectados en casita. Hola, hola, ya estamos en vivo solo por Telestar Televisión, a todo ritmo. ¡Oyelo bien! ¡Escúchalo! ¿Y qué pasó? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Eso! Orquesta Internacional Arco Iris, tocándote toda la música. ¡Eh! ¡Ay, mi sirenita! ¡Cómo te quiero, mi amor! ¿Y cómo dice? Con mi la isla en alta mar, busco una perla en un coral, para llevarla a mi amada, no sabes cuánto la quiero, para llevarla a mi amada, no sabes cuánto la quiero. Busco una isla en alta mar, al fondo del mar, bajaré, Conchita, dame una perla, para llevarla a mi amada, Conchita, dame una perla, para llevarla a mi amada. ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Solo por Telestar Televisión! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existir! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existir! Y nos vamos a Huancayo, Cusco, a Purimac y todo el Perú, solo por Telestar Televisión, a todo ritmo, baila mi cumbia, goza mi cumbia, así, así, así. ¡Juancayo, cómo te quiero! ¡Juancayo, cómo te quiero! Ella me engañaba con el mejor de mis amiguitas. Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Que me iba a pensarlo, imaginarlo, que a mis espaldas Ella me engañaba, que me iba a pensarlo, imaginarlo Que a mis espaldas, ella me engañaba Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero no olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Y nos vamos a todo el sur del Perú La costa, la sierra y la selva Estamos en vivo Solo por telestar televisión A todo ritmo Y como dicen Palmas arriba a todo el mundo Y con las manos para arriba Arriba la bola arriba Bailando Y gózalo Siéntelo Dice Busco remedio Para el sufrimiento Ese remedio Sería la muerte Porque ya bastante he llorado Porque ya bastante he sufrido Ese remedio Sería la muerte Es el remedio Es el remedio Lo busco y no lo encuentro Porque ya bastante he llorado Porque ya bastante he sufrido Cumbia Cumbia Con la orquesta internacional Arcoiris Para todo el Perú Y para toda la gente que nos está viendo en casita ¿Cómo están? A la ola Solo por En esta televisión A todo ritmo A todo ritmo Eres como la ola No quiero saber No quiero saber Nada, nada, nada de ti Éxitos Éxitos Que marca la diferencia en todo el Perú A todo ritmo Mira como mueve Mira como mueve la cintura, la cadera Ahí, ahí Que rica sola Solo por Telestar Televisión A todo ritmo A todo ritmo Para todo el Perú Y nos vamos a Huancayo A Chiclayo Trujillo Piura Catacaus Zaita Y ahora vuelve a ser un lado de amor Fuerte los aplausos ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Mix Sirena! ¡Qué lindo! Para todas las sirenitas Para todas las lindas chicas bonitas Ahí está Así como oye Así como Yuli Yuli, una vueltecita, vueltecita Yuli, la vuelta mortal, por favor Una vueltecita, vueltecita Cuidado que Panchito está un poquito más del corazón ¡Ay, Panchito! Cuidado que se te para, que se te para Se le sale, se le sale, se le sale el corazón El corazóncito Ahí está Bueno, a ver, representando al programa Yuli dio una vueltecita con su cuerpo de sirena Y representando a la orquesta, por favor Por ahí A ver Vete a ñañita de la selva Una vueltecita, por favor Una vueltecita, pero como la selva Pero bailando, bailando Un poquito más adelante Más adelante, por favor Más adelante, por favor La merca Una vueltecita, pero bailando Bailando Una vueltecita, vueltecita, vueltecita ¿Cómo se llama? Carretera central Mis carreteras central Ay, qué bueno Qué bueno Y algunos instantes vienen Panchito, cuéntame ¿Qué tal están los viajes? Tenemos tres viajes para Apurímac, Huancarama, Apurímac Este 20 de septiembre estamos en Apurímac Y también Villa El Salvador este 18 En Uripa Chincheros Estamos en todos los barrios Estamos presentando este mes de agosto Ajá Claro, mes de agosto Uy, tiene bastante compromiso Bastante contrato Felicitaciones A todos los enterantes La animación Presta el micrófono un poquito Mi querido Techi Muchachón, tú que andas con los micrófonos ¿Qué tal el espectáculo? ¿Qué tal recibiendo el público? En donde vas a escenarios A ver Excelente, de verdad Un público extraordinario Ajá De verdad, la gente se divierte al máximo Contra Orquesta Internacional de Arcovíris Y todo el sabor que le ponemos de Chiclayo Y de Apurímac Con la rica cumbia Y el guayno Como dice por ahí Primero lo nuestro Después el resto Claro que sí Oye ¿Alguna anécdota que les haya pasado En todas las presentaciones que han tenido? ¿Alguno de los integrantes tal vez? ¿O las chicas tal vez? Algo curioso Algo curioso Algo curioso A ver A ver Le están señalando a Ale Acá el hombre que Ya Viene cambiando un poco Pero ahí le mantenemos No me digas Que ya está cambiando equipo ¿O qué? Un poquito, un poquito nada más Un poquito nada más Ay, ay, ay No me digas que contigo Oye Hablando Desde todos los presentes ¿Quién es el más tranquilito de la orquesta? Bueno Rufino El director musical Una gran persona Excelente Gracias por 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 su persona ¿No? Y haberme contratado Ya tengo Como un mes ya Interrando en la agrupación Y todo excelente Ajá Y bueno Y vení a dejar todo En el escenario Para todo el público Y para toda la gente De todo nuestro Perú Querido ¿Dónde te encontraron? ¿Te ubicaron? ¿En qué pollada? ¿O qué? No, me encontraba por ahí Este En una avenida En una pollada En una pollada En la avenida ¿Y cuál es? ¿Quién es el más travieso De la orquesta? ¿Ah? El más terrible Acá bueno Todos los chicos De la delantera ¿No? Somos carismáticos Siempre Demostrándolo todo ¿No? El escenario Y dejándolo todo ¿No? Para todo el público Y para toda la gente Que se divierte al máximo Y baila toda nuestra música De nuestro Perú Querido ¿Y las chicas Cómo se comportan En la presentación? Excelente ¿Verdad? Excelente Voces extraordinarias Como siempre también Dejándolo todo En el escenario Y para todo el público Que se caracteriza Con nuestra música peruana Ajá ¿Qué tal se comporta? ¿El chambero O no o el chambero Animador? Sí ¿Sí? ¿Responde? Sí ¡Sí! Bueno Vamos entonces con la música Y venimos luego 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 Con los cherries correspondientes Y también el número Para el contrato En unos instantes Vamos con la música Entonces aquí es Mix Carretero Mix Carretero ¿No? Carretera Central Carretera Central Carretera Central Lo mejor de la orquesta Arcoiris Aquí en su programa Todo Para todos y cada uno de ustedes Éxito De tu orquesta internacional Arcoiris Una de las canciones Que Está sonando en todo el Perú Solo por El Star Televisión A todo ritmo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sola a mí me dejó Me engañó con ella Vengo sola a mi botella No creí en su amor Él me abandonó Ya no creo en nadie En la vida nada vale ¿Y qué pasó? Con la mano para arriba Con la mano para arriba Todo el mundo Y la palma es arriba Arriba la mano arriba Un mundial Y nos vamos a recorrer Todo el Perú La costa de la sierra Y la selva Solo por Tel Star Televisión A todo ritmo Solo por Internacional Margoiris Y no hay más nada Escúchalo Váyame Rufino Suma Records Me enamoré de un chiquillo Me enamoré yo sin querer Él aceptó que yo lo quiera Pues ahora es mi amor Me enamoré de un chiquillo Me enamoré yo sin querer Él aceptó que yo lo quiera Pues ahora es mi amor Pues ahora es mi amor No me interesa lo que digan Solo tú querés Te quiero chiquillo lindo Ahí eres mi amor No me interesa lo que digan Solo tú querés Te quiero chiquillo lindo Ahí eres mi amor Y con las manos arriba ¿Cómo están los que nos están viendo en casita? Y toda la gente que está conectada A este canal más visto en la televisión peruana Del Star A todo ritmo Muévete Muévete Con la rica cumbia Palmas arriba Y la mano para arriba Palmas arriba Arriba, la mano arriba Alza la mano Cumbia Estrellita, estrellita Estrellita del amor Ilumina mi camino Voy en busca de mi amado Los culpables son tus padres Que me alejaron de él Pero juro encontrarlo Aunque me cueste la vida Pero juro encontrarlo Aunque me cueste la vida Estrellita, estrellita Porque sin él Yo moriré Y con las manos arriba Y las palmas arriba Arriba la mano arriba Alza la mano Esta es cumbia Esta es cumbia Éxitos Que te hace suspirar Correa y canta Solo por Telestar Televisión A todo ritmo Y ahora Mueve la cintura Mueve la cadera La cintura La cintura La cadera Suavecito Suavecito Muevelo así Y báilalo Aquí estoy Otra vez Preguntándome Sin cesar ¿Dónde estás? Tú el amor ¿Por qué no vienes Junto a mí? Solo estoy Siento amor Consumiendome En soledad Preguntándome Sin cesar ¿Dónde estás? Pues tú el amor Soledad Soledad En mi vida Soledad 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 En mi vida Soledad Es muy triste Abandonada Consumiendome En soledad Es muy triste Abandonada Consumiendome En soledad Mira cómo mueve La cintura Mira cómo mueve La cadera Los cambritos Pero mira Qué riquita Que lo mueve Báilalo Y gózalo Así mi amor Juan Cayo Cómo te quiero ¿Eh? Soledad Soledad En mi vida En soledad 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 En mi vida En soledad Es muy triste Abandonada Consumiendome En soledad Es muy triste Abandonada Consumiendome En soledad Buenas tardes A todo el Perú A todo el mundo entero A todos los cibernautas ¿Cómo está? ¿Cumbia? ¿Cómo está mi cumbia? Baila mi cumbia Así, 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 así Este es el chador internacional Arcoiris Cantándote Haciéndote bailar A todo el Perú Y esto Se acabó Fuerte los aplausos